El Hilton Garden in Monterrey Airport se encuentra en el distrito Apodaca de Monterrey, a 19 kilómetros de Monterrey Private y a 20 kilómetros del Parque Fundidora. Hay restaurante en el establecimiento. Las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana, cafetera y baño privado. Los extras incluyen artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. La recepción está abierta las 24 horas. Se puede alquilar coche en el hotel. El Hilton Garden in Monterrey Airport se halla a 22 kilómetros del Estadio Tecnológico y a 23 kilómetros del Instituto Tecnológico de Monterrey, ITSM. El aeropuerto General Mariano Escobedo es el más cercano y está muy cerca a pie del Hilton Garden in Monterrey Airport. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.